Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Amado Señor, nos abandonamos en tu corazón y te pedimos que esta pandemia con tu poder desaparezca pronto Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, en mi amor sacramentado, sea por siempre bendito y alabado, sea por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús por mi amor sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús por mi amor sacramentado. Señor en ti está el poder en ti está la gracia y la gloria para poner fin a esta epidemia que se haga tu santísima voluntad Señor ven y descansate ven y descansate en Dios en Dios ven y descansate ven y descansate en Dios en Dios y déjame Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de YouTube dejar tu comentario compartirlo y darle like que Dios te bendiga y y y ¡Gracias!